Factorizaremos. Bien, primero vemos que es una suma de dos números con exponente 3 en la variable, así que podríamos aplicar esto, pero necesitamos que cada uno tenga el 3 arriba. Como acá hay un 1, entonces le puedo colocar cualquier exponente, porque 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1. Nos conviene que sea 3, así como son iguales ya podemos aplicar esta propiedad. O sea, si en vez de 1 estuviera otro número, por ejemplo 8, por ejemplo pondrías 2 elevado a la 3, ¿verdad? Listo, a ver, ¿cómo se resuelve entonces? A ver acá abajo. La propiedad dice, primero se suman entre paréntesis las bases, o sea el 1 y el x nada más, o sea los de abajo. Luego entre paréntesis viene la primera base elevado a la 2, o sea 1 elevado a la 2 que sigue siendo 1. Menos, ahora a por b, multiplicación de 1 por x que sale x, más b elevado a la 2, o sea este x elevado a la 2. Y listo, ahora esto también se puede reordenar, a ver acá para que quede más bonito nada más x más 1, o sea, primero colocas a los x que tengan mayores exponentes, justo así quedaría. Y listo, ambas respuestas son correctas, solo que la segunda está más ordenada. Ahí termina.